Eduardo está por regresar a la finca y parece que quiere retomar las riendas Dos hombres unidos por la sangre ¿Quién es él? Mi medio hermano, Montecristo Palacio Separados por el odio Legalmente soy heredero de nuestro padre Por poder, su batalla será intensa Por amor, será colosal Quiero dormir al lado de ella Y después, encima El fantasma de Elena Su gran estreno el martes 20 de julio a las 9, 8 centro por Telemundo Gracias por ver el video